Hola! Encantado de conocerme. Hola! Encantado de conocerme. Hola! Encantado de conocerme. Perfecto! Encantado de conocerme. Más fácil! Segunda parte! Hola! Me llamo... Hola! Me llamo... Vale! Y me gusta... Hola! Hola guapa! Encantada! Sí, mi señorita. Me llamo Elsa. Y él es tu hermano. Hola! Yo me llamo Alex. Nice to meet you. You too. ¿Qué camisetas? Relax, please. You're gonna be fine. Hola Miguel. Encantado. Maripan. Claro! Miguel. Me llamo Kay. Encantado. Irene. Yo juego un poco a cutre. Eh! Muy bien! ¿Quieres ver el partido? Ah! Perfecto! Perfecto! Bien! 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 Bien!